Hay tantas cosas encontradas en mi corazón que si le hablo con eso yo creo que va a llorar. Desafiando a la lluvia torrencial, familias con sus niños cruzaron el puente de la calle 6. Es una oportunidad nada más que estamos pidiendo porque nosotros trabajamos para vivir. Estamos aquí para decirles que no somos ciegos. Sabemos que tienen el poder y no queremos menos para nuestras familias y para nuestra comunidad. We have friends and neighbors. They are family just like us. And it is so very important that we fulfill the promise of immigration reform because they are waiting. Yo tengo a mis hijos, tengo cuatro. Ellos me preguntan, mami, ¿por qué estamos luchando? Yo no les oculto esto porque yo tengo miedo, en sí tengo miedo que una deportación o algo llegue a nuestra familia. Pero yo les digo que no sigan jugando, que por favor, ya se toque el corazón. Vea la familia, vea todo lo que hay aquí. Somos gente trabajadora, gente que... Ay, no, ya no. Gente que se merece. Se merece una oportunidad. La marcha estaba demandando a los demócratas el uso de su poder mayoritario para anular el dictamen de la parlamentaria del Senado, así como la aprobación de 107 mil millones de dólares para construir un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores inmigrantes esenciales. Their families are with our families. Their kids are with our kids. You are part of us. There should never have been a divide. We should all be together. Por la falta de ciudadanía, nuestra gente se está muriendo, se está enfermando durante esta pandemia. Tantos familias separadas que no es aceptable no cumplir con su palabra cuando tienen el poder y nosotros les ayudamos a llegar allá. President Biden, he's got that plan, Build Back Better. This is part of being Build Back Better. We need citizenship for all. ¿Por qué debiéramos de tener esperanza? Porque ahorita 70% del pueblo aquí, general, apoya una reforma migratoria. Que eso es la verdad en Wisconsin, es la verdad a nivel nacional. Con esta lucha empezamos desde el 2006 y mis hijos se crearon en la lucha y mis hijos siguen en la lucha. Y seguimos aquí porque sabemos que no pedimos nada gratis, no es nada gratis. Es algo que no lo hemos ganado con el paso del tiempo. Todo el progreso no ha sido regalado, ha sido por nuestra propia contribución, cada uno de nosotros. Y ellos son importantes y su participación es importante. Y sin ellos no se logrará y con ellos se logrará. De acuerdo con un estudio de las universidades de Ohio y Wisconsin-Milwaukee, el 40% de trabajadores esenciales que han muerto por la pandemia son latinos, aun cuando la población de hispanos en el país es solo del 20%. ¡Milwaukee, escucha, estamos en la lucha! ¡Aquí, escucha, 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 escucha! ¡Careen de cinema! ¡Contestado en el parque de las las zonas de la建ción! ¡Gracias!